Cuando sienta el boom de mi corazón No llames en la noche de pasión Olvídate del broche del amor Y déjate caer en la tentación, my boy Que son los deseos para ti Tú qué vas a hacer si no estoy ahí Te la vas a pasar pensando en mí Que me vas a matar, vas a matar Mi alma cansa de llorarte, me busca en tu aura Te vas a encerrar, ya no tengo esa jaula Encontré la llave, pude tonar todo el alba Me miraba a la cara, tuve más grata Cuando sienta el boom de mi corazón No llames en la noche de pasión Olvídate del bronce del amor Y déjate caer en la situación Cuando sienta el boom de mi corazón No llames en la noche de pasión Olvídate del bronce del amor Y déjate caer en la situación My love, I'm crazy Cada día me gusta más, más, más Y llámame en la noche Que me gusta aguantarte Y no me dejen el derroche Voy a perderme Voy a perderme Si dejo de pensar Te doy paso Te juro ya no hay nada de caso Es que entre los dos ya no hay nada de caso Solamente en brujo 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 Cuando sienta el boom de mi corazón No llames en la noche de pasión Olvídate del bronce del amor Y déjate caer en la situación Cuando sienta el boom de mi corazón No llames en la noche de pasión Olvídate del bronce del amor Y déjate caer en la situación No llames en la situación No llames en la situación Gracias por ver el video.